Vamos a ver La presión, esto si lo vas a ver en tecnología es la fuerza partido de la superficie, la fuerza se mide en newton, la superficie se mide en metros cuadrados Entonces, si yo tengo una presión vamos a poner de 20 newton por metro cuadrado ¿Cómo lo pasaría a newton por centímetro cuadrado? Pues lo primero que tengo que tener claro es un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados son? ¿Cuántos son? No A ver, las unidades cuadradas son así Metros cuadrados Decámetros cuadrados Hectómetros cuadrados Kilómetros cuadrados Decímetros cuadrados Centímetros cuadrados Y milímetros cuadrados Como son cuadrados hay que acertar de 2 en 2 O sea, para pasar de metros cuadrados a decímetros cuadrados hay que multiplicar por 100 Por 100 Y para pasar de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados hay que dividir entre sí Una pregunta de eso Gracias. Entonces, para pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados, hay que acertar 2 y 2. O sea, hay que añadir 4, 0. Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Si tú tienes un cuadrado de un metro de lado, que son 100 centímetros, si tú calculas el área en centímetros, serían 100 centímetros al cuadrado. ¿Cómo? Del cuadrado es el lado al cuadrado, pero es lo mismo. 100 por 100, 100 al cuadrado. Sería 100 al cuadrado centímetros al cuadrado, es decir, 10.000. Entonces, para pasar esto, tendría que poner 20 N por metro cuadrado. Y ahora uso el factor de conversión. Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Y esto es 0,002 N partido centímetro cuadrado. ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.